Esa es la realidad, la realidad del lucro con la educación y del lucro con el empleo, como si no fueran un derecho, porque en este país no son los derechos. Inestabilidad laboral, bajo salario, evaluaciones luchas, servidismo, competencia entre los propios profesionales para ver quién se queda y quién se va. Así nos tienen con existencia en el desempleo. Nosotros formamos el sindicato en el año 2009, porque justamente ese año se nos baja el sueldo de manera absolutamente unilateral la empresa para poder pagar la ley de semana corrida que salió ese año. Y eso detona la formación del sindicato. Aparte de eso teníamos una serie de obligaciones en la empresa que no eran pagadas, no se pagaban las reuniones, no se pagaban los ensayos que nosotros tomábamos, teníamos que tomarlos de acuerdo al valor de nuestras clases y no eran pagados como algo extra, que realmente era lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, la empresa es una empresa que actúa siempre al borde de la ilegalidad. Ahora, por ejemplo, entre bloque y bloque hay 10 minutos en que nosotros trabajamos, buscamos los materiales, armamos nuestras carpetas para el curso siguiente y no son pagados. Algo que vulnera absolutamente la ley, ya que el Código Laboral señala que una jornada de trabajo no se puede partir más de una vez. O sea, máximo una vez. En cambio, aquí cada bloque es partido en 10 minutos, 10 minutos, que no son pagados a los trabajadores. Por ejemplo, las secretarias deben reemplazar a sus colegas en las funciones si alguna se enferma o falta y no se les paga bono de reemplazo, no se les paga horas extras. Entonces la empresa día a día va vulnerando los derechos de la manera que puede. Ahora, lamentablemente, esto también tiene que ver con un sistema legal en Chile que es tremendamente injusto, ya que permite que las empresas vulneren la ley y paguen una multa y con eso queda todo olvidado, se puede decir. Entonces también no solamente tiene que ver con la empresa, sino que con una ley en Chile que permite que las empresas vulneren los derechos que son casi constitucionales de los trabajadores y que igualmente transgredan y simplemente paguen una multa. Que la gente conozca también qué tipo de empresa es CPECH, el trato que da a los trabajadores en términos no solo de salario, sino que también es un trato prepotente, ya que nos encontramos en una huelga legal y por un dictamen de la inspección del trabajo y aquellos no respondieron mal la negociación colectiva, no nos pueden reemplazar. Sin embargo, se demuestra la prepotencia de la empresa, al igual tener reemplazantes, pagar gente de Temuco, de Linares, que nos venga a reemplazar, que está dispuesta, ¿no es cierto?, a reemplazar a sus colegas porque de un fondo trabajamos con una misma empresa y que no entienden que esta lucha por todo porque finalmente todo lo que nosotros ganemos la empresa lo hace extensible a todos los trabajadores. Esta negociación es a nivel nacional, el sindicato de Múnico une a trabajadores docentes y administrativos, o sea, auxiliares y secretarias. La verdad que de las demandas más importantes no han accedido en nada, o sea, ellos siguen sosteniendo que no tienen los recursos cuando nos entregan un balance de más de 3.000 millones de pesos de utilidades y su argumento es que no es sustentable lo que pedimos. No se ofrecen 83 pesos de colación, 333 pesos de locomoción, que cualquiera entiende que con eso nadie costea una colación, ni siquiera costea un pasaje en ninguna región. No existen esas leyes represivas, esas leyes drásticas que hay cuando los estudiantes se rebelan, que hay cuando los pobladores se rebelan, que hay cuando los mabuches se rebelan, cuando desobedece la propia ley, los empresarios, cuando desobedece la ley que ellos mismos han hecho, los poderosos ahí dan lo mismo, apenas se les multa, y si no importa ese PIB, nada, está dispuesto a pagar las multas y está dispuesto a pasar legal 10 veces si es necesario a sus propias leyes. Ellos son esconces los que hacen terrorismo, los que hacen violencia, ellos son los que abusan y contra ellos tenemos que luchar. Todos conmigo. Y vemos las situaciones que están los profes, no les pagan 83 pesos, ¿quién almuerza con 83 pesos? Nadie. Entonces como 350 pesos de pasaje diario, cuando un pasaje vale 400 pesos. Entonces como una broma, una tagging, por eso igual nosotros estamos pagando, y no es poco, porque pagamos, como para que a ellos los hagan esto. Entonces no... O sea, si la educación en los liceos fuera de calidad, nosotros no necesitaríamos preuniversitarios para poder entrar a la PCU. Entonces hoy en día, alguien que no haga un pre-U, es casi imposible que pueda entrar a la universidad. Entonces los preuniversitarios aprovechan de eso y lucranos. Y por supuesto en todo.